Ah, no sé qué voy a hacer, pero esta vez me ha tocado pagar 10.340 pesos de luz en Mérida. Amigos, estoy en la depresión, por favor despiértenme y díganme que esto es un sueño. Es correcto amigos, ustedes lo acaban de leer en el título. Me tocó pagar 10.340 pesos de luz en Mérida, porque por si eso fuera poco, además de que tengo que pagar ese dinero, se nos va la luz a cada rato. Entonces, ¿por qué tengo que pagar tanto dinero? Pero bueno, vamos a recapitularnos un poco en todo lo que está sucediendo con el tema de luz aquí en Mérida. Vamos a comenzar por la parte que acabo de mencionar, que es real, pero ojo, no es una crisis todavía. Espero que no cruce al lapso de crisis, aunque en algunos lados esté un poco más afectado que en otros. En Mérida, como en muchas partes del país entiendo, se nos está yendo la luz, pero muchas veces se nos está yendo a cada rato. Entonces, el hecho de que la luz esté yendo a cada rato llega a ser un poco complicado, porque honestamente es súper molesto. Y además, independientemente de, ah, me parece molesto o no, el tema de que los equipos técnicos, los equipos tecnológicos, se nos echen a perder. Por ejemplo, para que se den una idea. Y ojo, hay algo que tengo que aceptar en este video. Ok, para que ustedes se den una idea, también, aparte de que estoy grabando allá, estoy grabando acá, porque les quiero mostrar que para mí sí representa un riesgo de que se me vaya la luz, porque tengo esta computadora y además tengo esta computadora también, estos monitores y tengo aquí estas cámaras funcionando. Y amigos, cuando se nos va la luz, se nos va la luz. Y entonces empiezan a cortar y va y viene, o sea, no es como que se va la luz 40 minutos y regresa. No, o sea, es como que se va la luz, regresa, se vuelve a ir, regresa, se vuelve a ir. Y obviamente, pues, en la primera que se va, nosotros tenemos que desconectar todos los aparatos que podamos. Pero eso a veces no es suficiente, porque pues obviamente ya se llevaron dos, tres trancas en el día. Yo, pues la verdad, me he tenido que ver en la necesidad de comprar pequeños brakes, pequeños reguladores, para que puedan soportar estos bajones de energía. Porque amigos, nos cuesta mucho trabajo hacernos de nuestras cosas y está medio complicado que de repente un día, pues, se nos va la luz y ya, ahí se quedó. Básicamente, se quemó y no pasa nada. Y no les estoy mintiendo, denme un minuto. Para que se den una idea, este equipo de audio que tienen, que están viendo ustedes aquí, esta consola de audio, Espero que este video jamás le llegue al proveedor, porque obviamente estoy reclamando la garantía y lo van a revisar. Pero esta consola de audio dejó de funcionar después de todos los apagones. Esta es la consola de audio, amigos, que uso para los podcasts y que usamos para los podcasts en brokers, que muchos de ustedes ya habrán conocido, ya habrán visto y si no, váyanlo a saber. Y es un equipo, honestamente, bastante caro, para el que tuvimos que trabajar mucho, juntar y comprarlo. Y, pues, no está padre que de repente ahorita el equipo esté fallando porque se nos va la luz. ¿De dónde viene todo este problema de que se va o no la luz? Bueno, es un problema nacional que, pues, muchos habrán escuchado las noticias. Y si no las he escuchado, puedes googlearle CFE México, problemas de luz en México. Y es un problema nacional. Sin embargo, también nos está pegando mucho aquí en Yucatán. Obviamente yo sé que cuando grabo los videos, hago los en vivos, hago streamings. Son equipos que requiero para poder hacer a lo que me dedico, que ustedes saben, es a crear contenido y asesorar a las personas en el tema de compra y bienes de inmuebles. Por si eso fuera poco, pues, obviamente, el 2024 inició con un incremento de precios en los kilowatts de la luz. Recordemos que el costo de la luz se cobra por kilowatts, no se cobra por cantidad. Por ejemplo, no es como que, ay, pagué 10 mil pesos. Ok, ¿cuánto me salió el kilowatts en esos 10 mil pesos de luz? Y es por eso que yo les invito a que puedan ustedes identificar qué tipo de tarifas tienen en Mérida y Yucatán. Si se van a mudar a vivir aquí a la ciudad, yo lo que les recomiendo es que ustedes busquen qué tipo de tarifa hay en la zona en la que van a vivir. Para que a ustedes no les pase lo que obviamente me está pasando a mí, porque la zona en la que estoy viviendo, pues, tiene una tarifa tipo 1D. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En todo el país en general, la CFE tiene aplicada la división de kilowatts o de consumo y el precio por zona o por ubicación en un plano de tarifas. Por ejemplo, está la tarifa 1, tarifa 1A, 1B, 1C, 1E, 1D, 1F y así se va, ¿no? Entonces, digo, lo dije igual y todo mal, pero del 1A, de la A a la F, ¿no? La F siendo la más cara. Por ponerles un ejemplo y lo voy a leer para tratar de no equivocarme. O por lo menos que no me sacrifiquen tanto cuando estén leyendo esto y me corrijan. La tarifa 1, que es exclusiva, todo esto es exclusivo de uso doméstico, negocio y todo eso ya es otra cosa, ¿no? El básico de 75 watts al mes a nivel nacional, CFE anunció que va a tener un costo básico de $1,015 pesos. El intermedio de 75 kilowatts hercios al mes tiene un costo de $1,239 pesos. Y el excedente de la tarifa 1 es de 141 kilowatts hercios al mes por $3,620 pesos, fuera de verano, ¿no? Porque también la temperatura afecta al precio de la luz. Y ustedes se estarán preguntando, ok, entonces, ¿qué tipo de tarifa tenemos en Yucatán? En Yucatán, el año pasado, CFE anunció que íbamos a tener la tarifa 1C. Sin embargo, yo lo que les recomiendo es que, aunque estemos en Yucatán en general, ustedes cuando vayan a entrar a vivir a una casa, sobre todo que estén rentando, comprando, lo que sea, traten de investigar qué tipo de tarifa tienen. Pero hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Yucatán, o el sur en general, sur y península del país, tiene una tarifa DAC. ¿Qué es esto? Que es una tarifa de alto consumo. Esto es algo que, por supuesto, está en mi recibo de luz. Y es donde realmente nos dejan ir todo el peso de la ley eléctrica. Porque es ahí donde viene en realidad el costo alto. Yucatán sí es de los estados que pagan tarifa de alto consumo, principalmente por las altas temperaturas que estuvimos experimentando este año. Ojo, sí tiene que ver nuestro hábito de consumo, por supuesto. Tiene mucho que ver. Pero, tengamos en cuenta que Yucatán es un lugar que se encuentra actualmente entre tarifas C, D y F, que son las tres más altas, al ser una zona tan caliente y que exige tanto trabajo para abastecer a todo el estado y el crecimiento que además está teniendo. Y para que se den una idea, el sur y la península, que es el área en la que se ubica Yucatán, es un área que tiene 5.416 pesos por kilowatt hercios. O sea, obviamente no les van a cobrar un mundo de dinero así. Yo este mes que pasó, honestamente, pues tuvimos más carga de trabajo. Obviamente ocupo todos mis equipos. Y pues también, obviamente, ocupo el aire acondicionado porque ha habido mucho calor y eso hace que el incremento de luz se vaya. Recordemos que CFE subsidia, pero siempre y cuando estés por debajo del DAC. Cuando cruzas el DAC, pues obviamente te dejan ir todo el peso de la ley. Ahora bien, esto pues no es para asustarles. Esto es más como para poner un contexto un poquito sobre el tema de los recibos de luz. Porque es un tema bastante interesante ya cuando te metes a estudiarlos. Yo les recomiendo que si se van a venir a vivir a Mérida, van a estar aquí en Yucatán, se metan a echar un clavado en internet en cómo están las tarifas en Yucatán, que revisen cuando vayan a rentar una casa, qué tarifa trae. Estudien el tema porque es un tema interesante. La solución, pues obviamente nos puede ayudar muchísimo el tema de los paneles solares. Porque aquí en Mérida me da mucho gusto que tengamos una iniciativa bastante alta para el uso de los paneles solares. Hay muchas empresas que ofrecen el servicio y hay mucha demanda. Hay muchas personas que están comenzando a poner paneles solares. Y si ustedes recorren la ciudad, se van a dar cuenta que va a haber zonas en las que hay más uso de paneles solares que en otras. Esto no es una casualidad. Si a mí me preguntan, cuando yo coticé poner paneles solares, el enganche que me dijeron que tenía que dar eran $10,000 pesos. ¿Y qué creen? Que ahora voy a pagar esos $10,000 pesos, pero a la luz. Entonces, honestamente yo prefiero pagar ese enganche a paneles solares. Pues para que en lugar de estar pagando luz, yo esté pagando un servicio que cuando termine de pagar va a ser completamente mío. Y es algo que me deja más a mí y ayuda al medio ambiente además a que el consumo se reduzca. Porque también no es un secreto que en el crecimiento que ha tenido Mérida y el volumen que está creciendo el estado. Hay mucha más demanda de energía y esto también hace que CFE colapse. Así que los paneles solares, amigos, yo sí se los recomiendo cuando estén cotizando. Construir su casa, mudarse a un lugar que no les duela. Pregunten, ya saben, ¿qué tipo de tarifa de luz tenemos? ¿Cómo está el tema de energía? ¿Cuánto se está cobrando en esta zona? Entonces investiguen mucho bien esa parte. Si tienen la oportunidad de poner paneles solares, póngalos. Pero hay una muy buena noticia detrás de todo esto. No para que nos vayan a bajar el precio de la luz, eso solo con los paneles solares, amigos, honestamente. Sino para la capacidad de energía que pueda abastecer Yucatán. También encontré que el avance que llevan las dos nuevas plantas de ciclo combinado, una cosa así, que son las nuevas plantas de energía para poder abastecer la solicitud de energía que tiene tanto Mérida como Valladolid en este caso, llevan un avance del 70% o arriba del 70% que garantiza que ya muy pronto, tal vez antes de que acabe este año, puedan entrar en acción y entonces podamos solucionar el problema del que hablamos al inicio del video, que es que a cada rato se nos esté yendo la luz. Porque eso es lo más molesto de todo. Y también que me cobren un chingo de dinero por pagar la luz. Yo honestamente soy team paneles solares. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan y consigan paneles solares porque es el futuro, viejos. Yo no tengo ningún acuerdo ni nada por el estilo con ninguna empresa de paneles solares. Ni les esté recomendando que vayan a algún lado en específico. Ustedes donde lo puedan conseguir. Lo que sí les recomiendo es que vean el uso de paneles solares en sus propiedades. Y que cuando vayan a buscar una casa, sea un tema que tengan en cuenta. Y pues nada amigos, gracias por haber visto el video. Antes de que se vayan... ¡Señor! ¡Señora! Antes de que se vaya, por favor recuerden que si están buscando comprar, rentar, invertir en Yucatán, en Mérida, buscando una casa, departamento, terreno, yo les puedo ayudar con muchísimo gusto. Así que contáctenme para que yo les pueda ayudar a conseguir esa casa. Si no soy yo, personalmente, obviamente alguien de mi equipo capacitado y certificado les va a ayudar para poder conseguir la propiedad que usted necesita. ¡Llame ya! Nada amigos, ya fuera de relajo. Si están buscando invertir y hacerlo con seguridad, écheme un grito. Yo con todo gusto les ayudo. Tengo una cartera de clientes muy felices atrás de mí y eso me hace muy feliz. Además, disfruto mucho el tema de los bienes raíces. Amo crear contenido. Y las personas que trabajan y forman parte de mi equipo son personas que están muy comprometidas, capacitadas y supervisadas por mí. Y si les tratan mal, díganme ¡Pah! ¡Látigo! Por supuesto que sí. Porque tenemos un compromiso con que ustedes logren sus inversiones y consigan la casa de sus sueños o la inversión de sus sueños y sean felices. Eso es todo lo que queremos en esto, amigos. Esa es toda mi misión en esta vida, amigos. Que la gente sea feliz para que yo pueda ser feliz también. Y a mí me hace feliz hacer gente feliz. Así que vamos a hacer esto juntos. Y bueno, pues nada más, amigos. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Si alguien de aquí, de todos los que alcanza a ver este video, sabe mucho más del tema de la luz y CFE, por favor, déjenlo en los comentarios. Si me equivoqué con algo, les pido una amplia disculpa. De verdad, cuando me llegó el recibo de luz, dije, tengo que hacer este video. Pero para hacer este video me puse a investigar esos temas. No son temas en los que soy experto. Todo lo investigué en internet, en páginas del día de Yucatán, CIF, CFE, la del gobierno del Estado. O sea, sí lo busqué todo en páginas oficiales para que sea la información lo más verídica posible. Pero recuerden que toda la base, todo es que ustedes hagan su investigación. Amigos, gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente video. Así que, bye.